Gracias compañeros en estudio de HCH, Televisión Digital y a todos los televidentes. En este recorrido morazánico, conozca Honduras, conozca sus maravillas. Estamos en las famosas cuevas de Taulabé, en el municipio más dulce de Honduras, Taulabé, Comayagua. Como podemos observar en esta placa, es la número 14 de las 30 maravillas de Honduras. Estaremos en compañía de Fran Aguilar, que es uno de los exploradores expertos en este lugar, donde estaremos profundizando aproximadamente 120 metros bajo tierra y 600 metros profundidad hacia adentro de las cuevas de Taulabé. Conozcamos nuestro país en este recorrido morazánico. La mayoría de personas recorren los primeros 300 metros a los cuales ya hemos llegado, pero de aquí para donde nosotros vamos son dos horas dentro de la cueva, totalmente al natural. Full adrenalina, full calor, por eso vamos con casco, buenos zapatos, nosotros proporcionamos lámparas, así que la invitación es abierta para las personas que están en casa viendo ahora mismo HCH, que vengan a ver el tour extremo de las cuevas de Taulabé. Bueno, muchas gracias a Fran Aguilar. Ahora lo que continúa, el tour extremo en las cuevas de Taulabé, Comayagua. Acompáñenos. Y 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 El Monumento Natural Cuevas de Taulabé está ubicado en el kilómetro 140 de la carretera internacional CA5. Forma parte de la red amplia de 28 cavernas con las que cuenta el municipio de Taulabé. Fue descubierta en el año de 1969 por una compañía de Israel que trabajó en la construcción de la carretera del norte. Hasta hoy no se le conoce final. Posibles salidas Copán, Santa Bárbara o el lago de Yohoa. Este es el ramal profesional. Estamos ya casi 416 metros dentro después de dejar los 300 metros normales. Invitarle a usted que está en casita, así como nosotros lo hemos hecho. Y qué bueno que las cámaras de HCH vinieron y Ricardo está acá sudando la gota gorda porque realmente se hace cardio, piernas y sauna en este recorrido extremo. Bueno, muchas gracias a Fran Aguilar. Te agradezco por ese tremendo apoyo a este medio HCH. Le recuerdo, el único medio nacional e internacional en llegar hasta el final de las cuevas de Taulabé. Le invitamos a usted para que en este recorrido morazánico, en estas vacaciones, venga y nos visite. Con el apoyo en cámaras de Jairo Otoniel Guevara para HCH Noticias, reportó Ricardo Castro.